¿Sabés en qué pensaba? Porque también pienso en esas épocas de Calabromas, pienso en Guido, que fue parte también de ese proyecto. ¿Qué pasó con Guido? Porque siempre Guido está, digamos, cerca pero lejos, pero cerca también. Y ahora me parece que ya es más lejos que cerca. ¿Cómo están las cosas con él? No, nunca estuvo. Nunca estuvo. Nunca estuvo por mi hijo, con una mano en el corazón, que hace 11 años que no lo veo. Pero nunca estuvo. Nunca, nunca jamás. Cuando ustedes lo vieron fue porque estaban todas las cámaras y él se sentía un dios ante todas las cámaras hablando. Pero se apagaba la luz y se iba. Nunca supo donde vivo. Nunca supo nada. Nunca te preguntó cómo está pendiente de vos. Yo recuerdo, mira, la internación anterior, recuerdo que el que daba los móviles y contaba cómo estabas, el anterior problema del corazón fue Guido. Recuerdo que en algún momento te había prestado una garantía para un alquiler. Se lo veía presente. ¿Vos decís que era para eso vos? No, no, no. Me dio la garantía porque me echó patadas de la casa. Ah, no me acordaba de eso. Por eso. Me dijo, veniste a vivir, no alquiles más, te pasás dos años en mi casa, que te sobra el lugar y después ahorrás. Y yo me llevé todo para la casa de él. Claro. Y al mes se quedó con todas mis cosas y me echó a la calle. Es una mansión, ¿no? Guido tiene una casa importante. Sí, en zona norte. Ahora, hablas de casa y pienso en la casa de tus viejos, Silvia, que me imagino se habrá dividido, no sé si está en venta. ¿Cómo quedó esa sucesión? Sí, estamos en eso. Ah, están en eso. Estamos en eso. Sí. ¿Y están bien? Sí, sí, estamos en eso. Bien, bien, bien. Sí, 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 todo bien. ¿Marcelo está viviendo ahí todavía? Todo bien. Marcelo, tu hermano, ¿no? Además de Norma, Guido, Marcelo. Sí, hablo con Norma yo y porque los últimos meses de mi madre yo iba a verla y estaba Norma también. Y después de 27 años encontré a mi hermanita, que yo la perdí cuando ella tenía 12 años. Bueno, la perdí, me casé, me casé, hice la mía y ella tenía 12 años. Y la verdad que me parece macanuda, Norma. ¿Sabés por qué te digo esto? Porque Guido siempre me la pintó como, no sé, un ogro, ¿no? Un monstruo, mala, perra, golpeadora. Pero después me di cuenta por muchas personas que me dicen que siempre, siempre tiene la costumbre de tirarme abajo. Ah, vos decís que quizás te quería influenciar contra tu hermana, por eso de dividir reinarás. ¿Contra todo el mundo? Ah, contra todo el mundo, me tiré abajo. Yo una vez en un boliche un señor me dijo, ay, Silvia, ¿qué tal, cómo estás? ¿Estás todo bien, todo bien? Digo, sí, estoy bien. ¿Por qué voy a estar mal? ¿Qué pasa? No, porque yo te quería contratar para un evento, pero tu hermano me dijo que no, que no estabas bien. No, hizo temporada en el teatro también en Carlos Paz, y también habló mal de vos en el escenario. Vestido de mí, aparte. No, no, ya le dije, ya le dije que basta, no lo quiero ver más, y si vuelve a hablar de mí o a ser de mí, chao, carta de documento. Ah, qué extremo. No, la verdad, yo sabía que estaba enfriada la relación, o sea, se había vuelto fría, pero no sabía que estabas enojada a este punto con Guido. No, pero además, sí, pero además, chico, se comportó muy mal en la muerte de mi madre. Esos seis meses que se la llevó, no sabemos qué pasó, qué le daba, cómo la trataba. Ah, te quedo la duda. Yo le confío demasiado, demasiado. Yo le estoy acordando, él dijo algo como que la habían, quiero ser cuidadoso con las palabras. Que quería investigar una mala práctica. Claro, eso, como que la habían medicado mal, algo dijo Guido. Sí. No, no, el calvario de mi madre empezó en esos seis meses que yo no sé qué hacía Guido. ¿Eh? Aparte de recibir, ¿no? Gente en su casa, yo no sé, le pondrían el cafecito cosas, no sé, yo desconfío de Guido. Después salió diciendo tapa de revista que con Norma le vamos a hacer un juicio penal y civil. Pero para vos, ¿crees que Guido pudo haber matado a mi madre? Silvia, ¿vos crees que Guido pudo haber matado a mi madre? No, 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 pero para que se quede así sentada mirando al cielo y no lo moleste. Ah, 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 ah. Sabés que, bueno, es grave la acusación, es la más, claro, y más, incluso más, y la verdad se lo vio tan compungido a Guido cuando falleció tu mamá, y tan preocupado y con ganas de hacer una investigación por la mala práctica. Lloraban en el escenario todo el verano llorando a la madre. Y me consta, yo hablé con él, una depresión tuvo tremenda. Eso tampoco los acercó la muerte de tu mamá, de tu papá. Chicos, nunca estuvo mal, él le encanta llorar. No, no se dan cuenta cómo se esfuerza para llorar. No, él estaba ahí metido en una isla con un menor de edad. No, 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 bueno, no, eso obviamente que... Lo acusa, sí, lo acusa de pedófilo. No, bueno, eso es atribuirle un delito penal, me parece que... Pero igual no quiero más hablar, no quiero... No, 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 eso... Sí, 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 yo lo voy a denunciar. Ah, bueno. Eso lo vamos a dejar aparte porque es una acusación muy grave, muy seria, que amerita pruebas... No, no se va a ir a la justicia, además. ...y que se debe hacer en la justicia, porque es un delito penal atroz de lo que estamos hablando. Entonces, prefiero dejarlo aparte y volver un poco a las cuestiones familiares y personales, ¿sí, Franco? Sí, por cierto, con Marcelo me imagino, Silvia, que tampoco tenés ningún vínculo. Recordemos que oportunamente lo denunciaste por violencia de género, por violencia física, por violencia emocional. No volviste a verlo, no volviste a hablar con él. Sí, estaba pasado de alcohol, de drogas, de todo, y rompió todo en casa y le pegó a mi madre. Bueno, ahí fue cuando nos tuvimos que ir de casa. Ahí fue cuando se le llevó Guido y yo me tuve que ir a un hotel. Sí, yo recuerdo algunas escuchas o algunos audios de ese momento que acreditaban esa violencia. ¿Y Marcelo forma parte de la sucesión, Silvia? Por supuesto, me imagino que sí. Digamos, él está en la sucesión de la casa de tus padres, sí. Sí, sí, porque está anotado como hijo legítimo. Sí, sí, claro, claro. Sí, por supuesto. Y la sucesión, ¿cómo la calificarías? Digamos, al estilo Mitre, que va a ser larga, cruenta, y van a terminar todos peleados con todos, o ya están, o medianamente sobrellevadas, pacífica. ¿Cómo sería esta sucesión? No, ya está todo. No, porque la inmobiliaria trabaja la norma y está ella haciendo todo y nos dice qué hacer, cuándo firmar, cuándo... No, no me interesa. Silvia, la semana pasada dimos en exclusiva que Giselle Rímolo está a un paso de la libertad condicional. Ay, 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 ay. ¿Qué te produce esta noticia? Escalofríos. No, 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 basta. No, no va a salir, no, no. Bueno, no va a salir. Bueno, denuncia que no hizo Silvia. No, sí, una denuncia en la que Silvia tuvo mucho que ver, también el investiga de Telenoche, pero la información que manejamos a través de su abogado, de Schlagel, es que está a un paso ya para lo que son las salidas transitorias y que antes de fin de año vendría la libertad condicional. Claro, tiene la mitad de la condena cumplida. Esto nos lo confirmó el abogado. Y bueno, chicos, yo no voy a seguir sufriendo por ella, ya está. Yo hice todo lo que pude. Si la quieren dejar en libertad, que la dejen, que Dios la ayude y a mí no me desampare. ¿Tenés miedo que te vaya a buscar, Silvia, a Rímolo? ¿Qué? Lo que acabas de escuchar, lo que acabas de escuchar. Por venganza. Claro, obvio. No, voy a tenerle miedo a la Rímolo. Pero no, para nada. No. Vino que aparte... No, no, lo que... Que acá, más allá de lo que Silvia ha dicho en su momento, intervino la justicia, una condena de nueve años, estafas reiteradas, tráfico de medicamentos, bueno, la muerte de Lilian Díaz, ¿no? Como la causa principal. O sea, ya... Pero Silvia ayudó a que se hiciera justicia, me parece, porque ahí va a... Oh, sí, claro. En el caso todo el tiempo, me parece que Silvia fue una gran ayuda para que pueda, digamos, la justicia acelerar los trámites. Si no tenemos que ir de lento, digo, la que puso la lupa ahí fue Silvia, hay que darle ese mérito a ella. Y incluso en la complicidad mediática de Silvio Solán, yo lo recuerdo muy bien, digamos, Silvia, vos insistías mucho en ese acompañamiento mediático, en el hecho de que sin tanta pantalla, bueno, Rímolo no hubiera tenido la cantidad de clientes barra pacientes que tuvo, digamos. Bueno, chicos, igual ya está, ya pasó, no quiero hablar de ese tema, no me interesa. Ahora, Silvia, y el tema Jacobo... Te pone mal, te pone mal.